Buenos días a todos, bienvenidos. La verdad que es un placer recibirlos a todos. Gracias al Intendente Municipal por estar presente, gracias al Vicepresidente del Ente de Turismo, gracias a todos los legisladores nacionales, provinciales, a los concejales que se hacen presente, a los prestadores turísticos también que están acá y que son también hacedores de esta fiesta. Y bueno, la verdad que es un placer recibirlos en el marco de esta 34 edición de la fiesta provincial del turismo, una fiesta que viene creciendo año a año gracias al esfuerzo que estamos llevando adelante entre muchos, entre un equipo de trabajo integrado por la Cámara, por el municipio de San Rafael y por el gobierno de la provincia. Una fiesta que busca dar a conocer a San Rafael a nivel nacional e internacional porque lo buscamos desde la Cámara, lo hemos buscado desde el Ente, lo hemos buscado con Javier desde la Dirección de Turismo, que esta fiesta trascienda las fronteras de San Rafael y que nos muestre a nivel nacional. Y también buscamos generar divisas con esta fiesta para los sanrafalinos. Ayer tuvieron la posibilidad, la fiesta anterior también tuvieron la posibilidad de ver los patios de comida, los patios artesanos, los patios cerveceros. La verdad que fueron tomados por los sanrafalinos, fueron tomados por los turistas que nos visitaron y la gente ha trabajado mucho y eso es importante en épocas que por ahí no está tan bueno, en épocas de temporada baja, que lo hayan tomado y que se generen divisas para la economía regional. La verdad que esta fiesta nos enorgullece que vaya cumpliendo muchas metas y que vaya sirviendo para muchas actividades y para la economía del departamento y de la provincia de San Rafael. En el marco también de esta fiesta, esta mañana hemos estado reunidos en un desayuno de trabajo muy fructífero. La verdad que de él participaron tanto el municipio como la provincia junto con prestadores de la Cámara, donde dialogamos sobre los ejes en los que venimos trabajando, el cañón de la Tuel, los recursos naturales, en materia de infraestructura trabajamos y conversamos mucho con la gente de Vialidad que estamos prontos a que empiecen a trabajar sobre el proyecto ejecutivo del cañón de la Tuel, una de las metas de esta Cámara y una de las cosas que hemos empujado hace muchos años. Somos pioneros de esta Cámara que hacen más de 20 años que vienen trabajando sobre este proyecto del cañón y que hoy tengan estas novedades. La verdad que todos estamos muy contentos por esto. Trabajamos sobre fiscalización, trabajamos sobre un montón de actividades, un montón de necesidades que tiene nuestro sector y que nos llevan los 365 días del año a pensar en turismo nosotros. Los invito a todos a seguir trabajando por esta fiesta provincial del turismo, a seguir trabajando por el turismo, que es una actividad tan linda, que es una actividad distribuidora, que atraviesa todo el resto de las actividades económicas del departamento y que nos beneficia a todos y que sigamos construyendo un San Rafael turístico con más turistas cada día. Muchas gracias a todos y que sigan la fiesta.